Además es un hombre delicadamente enfermo, entonces no podría yo tomarme esa ventaja, ya lo dije, ya sabía que no se iba a concretar, pero alguien le tenía que decir que él es una mierda, de eso tengo pruebas, que él traicionó a la gente vendiendo el alma al diablo, de eso tengo pruebas, con sólo mirar el canal 26 y ahora mirar el canal 13, tengo pruebas, y de que él no tiene el derecho de hacer eso por televisión, lo puede hacer en una mesa de Navidad con la familia, si es que la tiene. La subjetividad de que es vieja le corresponde sólo a él, es una subjetividad, es una opinión, de que está enferma no tiene pruebas y de que el gobierno fue una mierda no tiene la totalidad del pueblo argentino para aseverar eso, son subjetividades y se da el derecho de enlodar a la gente verbalmente, que lo hace de una forma magistral, no, por lo menos hay que robarle un poquito de ese derecho, por lo menos hay que mandarlo a la reputísima madre que lo parió. Todo varón al que le toca era una mujer que uno ama, tiene el derecho de cagar a trompadas a cualquiera que le falta el respeto, así que en ese caso yo lo hice como varón, sabía que no se iba a dar, primeramente porque los dos tenemos dos dedos de frente y no llegaríamos a eso, es simplemente retórica.